chicos modo previa previa del Cádiz Atlético de Madrid os explico un poquito a los que vais a ver este vídeo individual y no estáis aquí en el directo va a ser, vamos a ver la convocatoria del Atlético de Madrid, la convocatoria del Cádiz, a hablar un poquito sobre como vienen ambos equipos y después vamos a hacer lo que es la alineación ideal que creemos que va a sacar Simeone para mañana, vale una aplicacióncita que me han pasado aquí un suscriptor oye, me ha parecido bien bien chingona, bueno pues vamos con la convocatoria del Atlético de Madrid, Gerbich o Black, no se lleva esta vez a San Román vale, Simeone a veces va con tres porteros Jiménez, Lodi, Xavik, Felipe Versálico y Álvaro G vale y centrocampistas vamos sobradísimos tío, vamos sobradísimos ya meten a Vitolo como centrocampista y no lo meten como delantero ¿te has dado cuenta? ¿te has dado cuenta? no lo meten ni como delantero madre mía con Dogbia, Torreira Coque, Saúl, Lemar, Marcos Llorente Herrera, Vitolo delanteros Joao Félix Suárez Correa y nuestro papu Don Dembélé primera pregunta que os voy a hacer a la gente del chat vale quiero interacción necesito saber vuestra opinión yo conté ayer por ejemplo que tenía la teoría de que Dembélé sigue lesionado pero para que la gente no entre en pánico por fichar a un jugador lesionado Simeone lo mete en las convocatorias y que la única manera que tiene Simeone de demostrar que Dembélé no está lesionado es que juegue no sé ¿me compráis esa teoría? ¿o creéis que es porque no está adaptado y Simeone es un entrenador que ha hecho con muchos jugadores importantes en la historia del Atlético de Madrid que ha hecho ponerlos progresivamente? os recuerdo que este muchacho está cedido aquí hasta junio con opción de compra no obligatoria ¿vale? la opción de compra no es obligatoria ¿de acuerdo? con lo cual yo no tendría prisa pero a ver amigos se te acaba el tiempo para saber si luego te lo quieres quedar o no así te lo digo Dembélé mañana no pisa el césped compro teoría vale compro en teoría 1 si no vamos ganando 3-0 en el primer tiempo yo creo que el Cholo no lo mete me compro la teoría vale pues por ahora la gente me está comprando la teoría un saludo Ricky Crack me compran la teoría bien espero que no sea así ¿vale? ojito que para mañana solo tenemos 19 jugadores del primer equipo estamos medio cortos de cambios eso es eso es así que mañana espérense señores que juegue Vitolo ¿vale? espérense que juegue Vitolo yo pensaba que estaba lesionado pero en el entrenamiento de hoy hizo una chilena me parece que Dembélé no está adaptado además físicamente no está bien porque tenía una fractura en el brazo sí, sí, sí eso lo sabemos todos pero me refiero no sé mi teoría está ahí yo creo que no jugó por estos últimos partidos eran reñidos y en el que confía es en Suárez hombre por supuesto otro que compro la teoría el otro día contra el Valencia no quitó a Suárez por Dembélé porque Lucho lo estaba haciendo muy bien y era su cumpleaños además de por la adaptación claro es que pero claro si os ponéis a pensar en las adaptaciones se te va los meses de cesión y no puede demostrar si de verdad es un fichaje que debería quedarse en el Atlético de Madrid o no ¿vale? yo pienso a priori ¿vale? mañana puede ser partido para Dembélé se vienen en una serie de partidos en el mes de febrero muy seguidos Luis Suárez debería descansar ¿vale? y a no ser que vayamos como ha dicho aquí ganando 3-5 o 7-0 que ya empezará a sacar a Condogbia empezará a meter otro central empezará a echarse para atrás yo creo que saldrá yo mi teoría y mi afirmación es que Dembélé mañana podría jugar y no me extrañaría nada que jugara simplemente por el hecho de lo que os acabo de decir mucha carga de partidos Suárez tiene la edad que tiene ojalá meta 4000 goles en lo que en lo que queda de temporada pero hay que saber dosificarse la Champions es el 23 de febrero ¿vale? queda un mes pero antes hay muchos partidos que jugar ¿de acuerdo? tenemos jornadas entre semana tenemos algún aplazado cuidado cuidado se vienen esas placas de leyendas de Vittorio y de Mar lamentable la compro a medias espera que se ponga en forma de todo y por eso termina de explotar a Suárez bueno a mi me gusta mucho Dembélé pero si está Suárez difícil lo va a tener mañana supongo que juega a ver yo pienso eso bueno señores ¿queréis una sorpresa? ¿queréis una sorpresa? yo os doy una sorpresa lista de convocados del Cádiz Club de Fútbol contra el Atlético de Madrid dorsal número 12 Iván Sapongich sí señor don Iván Sapongich número 12 del Cádiz aquí lo tenéis en la columna de la derecha al fin tiene ficha se había especulado ¿vale? yo no he querido hacer vídeo de ello porque digamos que me lo han contado off the record que el Cádiz estaba esperando a eh hacer salidas para poder hacerle ficha a Sapongich claro a mí me explotó la cabeza porque yo decía amigo ¿por qué has o sea ¿por qué el Atleti es este club que cede un jugador a un equipo para que ni siquiera juegue tampoco? no puede ser algo raro está bueno muchos habéis preguntado por Sapongich muchos habéis puesto muchas preguntas sobre Sapongich de verdad os sorprendería muchos mensajes oye ¿qué pasa con Sapongich? ¿qué pasa con Sapongich? yo no he querido decir absolutamente nada he esperado al momento en el que ya pudiera jugar parece ser que tiene ya ficha federativa que entra en la convocatoria y que probablemente pueda jugar contra el Atlético de Madrid señores del chat y señoritas del chat por si hay alguien eh ¿cuántos de vosotros apostáis por gol de Sapongich? de verdad sinceramente ya fuera del meme de decir tres goles cinco no 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 ¿cuántos realmente apostaríais vuestro dinero a gol de Sapongich mañana? os lo pregunto muy seriamente porque yo apuesto yo si sale apuesto a gol de Sapongich de verdad os lo prometo te lo prometo no lo celebraría no lo celebraría ¿vale? pero por dentro me alegraría por él os lo prometo por dentro me alegraría mucho por él solo por cortesía mañana no debería jugar no se sabe si hay cláusula del miedo bueno no se sabe si se sabe no hay cláusula del miedo parezco yo también tonto no hay cláusula del miedo por eso eso me lleva a pensar que puede haber bastante bastante posibilidades de que juegue y de que encima marque gol dependiendo si es titular no creo no 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 va a ser titular ¿vale? yo que vamos a priori no no va a ser titular veremos a ver si al entrenador del Cádiz que por cierto me cae muy bien ese hombre aunque no me acuerde de cómo se llama ha sido un viejillo con barbita también a pesar a no ser que al entrenador del Cádiz se le vaya la flapa definitivamente y ponga a Sapongich de titular ¿vale? o sea cuidado lo dicho vamos a ir a ahora con la estoy muy 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 agotado de vamos a ir con la con la alineación ¿vale? esto es así y esto es así se ve todo bien ¿vale? los hemos ordenado por aquí me han pasado esta pizarrita y ahora viene el momento de las discusiones yo ya voy a hacer lo primero que es todos sabemos que aquí va a jugar o black 100% dorsal 1 y ya está ¿no? y del color o para hacer el anormal le podemos poner el azulito este azulito venga me gusta guardar cambios ole o black o black ¿vale? o black en la portería señores ahora es cuando más os necesito ¿vale? ahora es cuando más os necesito vuestra opinión de cómo vamos a jugar mañana cómo colocamos el esquema del Atlético de Madrid Cervera Cervera ese ese hombre me cae 10 de 10 de verdad le sancionaron por hacer lo mismo que ha hecho Courtois que no le va a sancionar en fin ¿seguimos confiando en un 5 3 2 o confiamos en un 4 4 2 con Llorente de carrilero y Lodi de carrilero ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? yo creo que por lo que entrenó ayer ¿vale? yo creo que como entrenó ayer jugará con esto ¿vale? jugará con tres centrales ¿de acuerdo? carrilero y carrilero creo creo ¿vale? esto puede ser un 3-5-2 o un 5-3-2 depende si lo ves en ataque o lo ves en defensa ¿vale? tres centrales 5 ¿vale? uy el 13 black si yo digo claro 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 el 13 es que sabéis por qué le pongo el 1 porque llevo tiempo pensando en comprarme la camiseta de Eslovenia ya que como muchos sabéis a mí el logo no me hace mucha gracia entonces me quería comprar la camiseta de Eslovenia pero bueno cosas mías tío no voy a contar mi vida en este vídeo tampoco lo dicho tres centrales aquí Jiménez con el 2A número 2 aquí Felipe con el 18 no aquí Don Savick con el 2A número 15 ahí lo tenemos todos claro ¿no? tres centrales tres centrales a Vitolo le faltan solo cuatro partidos para tener placa no busques en Wikipedia busca en Transfermark durísimas declaraciones Ricardo durísimas declaraciones ya me has desmotivado para todo el vídeo vale la cosa a ver señores Llorente o sea Llorente digo Llorente Jiménez puede jugar con la izquierda vale yo solo he planteado los tres centrales ahora necesito que me digáis como creéis que va a ser porque yo lo que creo que va a ser va a ser tal cual así vale no es broma no yo creo que va a ser tal cual así compramos esto o no compramos porque a mí Felipe me parece más hábil que Xavik pero claro aquí decís Xavi por la derecha Jiménez en el centro y Felipe por la izquierda yo creo que no yo creo que Jiménez va a estar pegado a la banda porque el otro día con Carrasco cuando le estaban pillando todo el rato la espalda a Carrasco le salió bastante bastante bien el cambio a la banda de Jiménez el apoyo de Jiménez para Carrasco la verdad que le salvó el partido vale os lo digo os lo digo en serio o sea os lo digo en serio bueno el caso la placa de Lemar más o más o menos lo paso porque está empezando a jugar bien pero lo evitó ya bueno no me desaniméis no me desaniméis calma 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 con lo de Vitolo bueno carrileros entendemos que por esta banda jugará Don Lodi no con el dorsal 12 lleva el 12 lleva Lodi yo creo que sí no a ver chat necesito chat el 12 Lodi sí sí perfecto genial y por aquí creéis que se va a arriesgar a poner a Marcos Llorente creéis que se va a arriesgar a poner a Marcos Llorente de carrilero lo pensáis de verdad bueno que estaba solucionando los temas que no sé que me están diciendo de que va un poco mal el chat pero bueno da igual no pasa nada bancamos esta línea defensiva vale bancamos esta línea defensiva respuestas en el chat sí o no sí o no solo quiero sí o no para saber si estoy muy equivocado un poquito equivocado o nada equivocado bancamos esta línea defensiva o sea sí 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 yo la vería bien claro sí sí perfecto perfecto señores tenemos línea defensiva vamos al medio centro en teoría el otro día la CM los colocó tal que así o sea los colocó de una manera un poco rara un poco extraña vale vamos al medio centro entiendo entiendo que a ver cómo hacemos esto tío es que ah bueno no claro yo lo veo en mi cabeza tal que así que sería algo como como esto ¿no? sería algo como esto en mi cabeza que sería por ejemplo así coque uy coque por ejemplo y para mí tendría que jugar torreira tendría que jugar torreira para mí el medio centro vale sería este y obviamente pondremos aquí a nuestro querido Lemur así ¿estoy loco o no estoy loco? ¿estoy loco o no estoy loco? porque en mi cabeza sería así porque dejas toda la línea para Llorente que haga de carrilero que le puede ayudar un poquito también coque vale haciendo movimientos coque le puede ayudar y aquí centras un poquito más a defender al Odi incluso te diría que los movimientos de Lemar también podrían ser por esta parte del centro del campo vale con lo cual este sería mi medio campo ¿qué creo? ¿qué creo que va a poder a hacer? yo creo que va a meter a Saúl ¿yo qué metería? sigo diciendo que a torreira vale lo sigo diciendo que a torreira merece más oportunidades en este equipo y aquí pues tendríamos a Joao Félix dorsal número 7 ¿qué he hecho? ¿no lo he guardado? joe macho que torpe Joao Félix con el número 7 le damos aquí y aquí Luis Suárez con el dorsal número 9 9 ¡ah! ¡se le pueden poner flechitas! ¡oh! ¡qué guapo! vale pues mi idea es que Lemar podría hacer estos movimientos ¿vale? los movimientos para mí de Lemar serían estos ¿vale? meterse para acá bueno no estos no estos quizá sí también este por ejemplo sería ir así hacia atrás a cubrir también ayudar al oro defensivamente pero sobre todo poder jugar por el centro ¿vale? el loco no está soñando bueno bueno nivel de plantilla en mi cabeza es tal como lo tengo ¿vale? tal como lo tengo esta sería la voy a hacer más pequeña para poder ponerla entera y que la veamos entera esta sería la plantilla con la que yo jugaría mañana ¿vale? esta sería mi plantilla con la que yo jugaría mañana de hecho le voy a hacer captura aquí está le voy a hacer una capturita para a ver si la puedo meter dentro de la miniatura me gusta me gusta esto de poder de poder hacer estas cosas y poderlas meter dentro de las miniaturas ¿vale? porque en teoría la hemos hecho juntos ¿vale? Koke Lemar Llorente centro del campo Koke un poco más adelantado por derecha haciendo magia con Llorente y Torreira en un único pivote ¿tú crees? ¿tú crees que Koke irá aquí? bueno no sé no sé yo es la alineación que tengo que tengo aquí Juanma pero este once me gusta más que con Carrasco y Hermoso pues a mí no tío a mí no porque a mí me molaría Llorente en el mediocampo tío muchas gracias Marisol bienvenida yo lo veo bien para poder ganar al Cádiz ¿vale? como once de circunstancias once quizá a ver no sé de circunstancias pero escúchame mira que once te faltan dos piezas claves que este año sí que es verdad que tanto Carrasco como Llorente han sido muy muy claves pero este es nuestro once de circunstancias para mañana ahora bien hemos llegado a la conclusión de que mañana puede ser partido para Musa Dembélé o puede ser un partido para Condogbia también le hemos llegado a la conclusión de que Vitolo puede salir ¿vale? y que le queda un partido menos para la placa y eso nos da depresión a todos ¿vale? eso nos da depresión a todos que Vitolo pueda tener opciones de jugar mañana Llorente por Bersalico y subir a Llorente por Torreira es que al final Ricky te digo una cosa en mi cabeza a ver yo en mi cabeza y según lo que he leído y tal de los entrenamientos y tal era este 11 pero por otro lado hay una parte de mí que dice lo mismo que tú que acabará jugando Bersalico ¿vale? que acabará jugando Bersalico y que tiraremos a Llorente al medio del campo pero pero no sé en mi cabeza esto suena increíble o sea pero increíble ahí os lo digo eh no veas con el 11 de circunstancias bueno un saludito para para mi amigo Mario que me está viendo un besito fuerte tío que te acabo de leer lo siento cuando volverá hermoso no se sabe vale tema hermoso y carrasco al final se supone que han dado positivo mínimo mínimo una semana van a estar así ya depende de la carga vírica que tengan que tengan que tengan y de si son asintomáticos o tienen síntomas ¿vale? os digo más por mi otro trabajo mi otro proyecto de baloncesto femenino hace poco una jugadora ha estado como semana y pico de baja por COVID y ha perdido casi 4 kilos ¿vale? deportista de élite jugadora profesional de hace muchos años ha perdido casi 4 kilos en semana y pico ¿vale? o sea que y no le ha afectado mucho muchísimo ¿vale? le ha afectado algo pero con síntomas como de catarro o sea que cuidado cuidado a ver depende de cómo les afecte les afecte el COVID y hasta aquí señores la previa del Atlético de Madrid Cádiz si habéis aguantado hasta aquí dejadme yo que sé tío un yo que sé un tomate en los comentarios si habéis llegado hasta aquí os quiero mucho de verdad gracias